En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 10 de enero a las doctoras Liliana Sand y Mónica Pantanali. También saludamos a la señora Nora Caballero de Chávez. El 11 cumplimos con Marta Pavón, Nélida Margarita Leguiza, Socorro Migoya y el doctor Quito Cafa. El 12 cumplen años Joaquina Gómez Belcastro y Tomás Pujol Guido Bono. El día 13 saludamos a Claudia Villordo, a Marta Roth, a Patricia Cáceres y al profesor Claudio Ferrari. El 14 es el cumpleaños de Gloria Boleso, de Milagros Llano y de Paula de la Rosa. Saludamos también al doctor Carlos Alonso. El día 15 es el cumpleaños de Marcelo Irala, director de la Escuela de Zamba de la Comparsa Araberá. También cumplen años Paulino Vera, Ramón Alberto Rojas y Sergio El Negro Nacer. Ese día 15 saludamos a Luciana Inocente y a Mariela Gauna. Finalmente el 16 cumplimos con Freddy Weiss, Horacio Benítez, le decimos felicidades a Luis Estopelo y a María de la Paz, Santa Cruz Cambiazo. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. No sin antes decirle que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. Agradecemos como siempre todos los rezos, las intenciones que depositan en todas las iglesias que nosotros valoramos profundamente. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!